Ambulancia Sí, soy yo La de Allende y Revolución ¡Ah, sí! ¡Ey, tú! ¿A dónde vas? Pues ya empezamos a salir de la cuarentena ¡Claro que no! En Veracruz estamos en medio del periodo de más alto contagio ¡Quédese en su casa! Pero en la televisión dijeron que ya empezaba a bajar el... ¿Quién los entiende? ¡Claro que no! El estado de Veracruz y Jalapa, obviamente, aún registran altos niveles de contagio No salgas de casa hasta que las autoridades te indiquen que ya puedes salir ¡Jalapeño! Recuerda, lo peor de esta pandemia aún está por venir ¡Quédate en casa! Por ti, por mí, por todos ¡Quédate en casa! ¡Florence Jalapa! ¡Suscríbete al canal!